Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Bueno, el objetivo de la clase de hoy va a ser resolver este ejercicio, el cual pues, como les comentaba ayer, es prácticamente igual que lo que estuvimos haciendo ayer. Este es un problema de valor inicial de segundo orden, es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, con valores iniciales. Y pues vamos a ver cómo podemos aplicar la teoría de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden para resolver esto. Entonces, ya hemos visto un poquito sobre cómo hacer la transformación. Entonces, aquí vamos a repetir hacer esa transformación y luego vamos a resolverlo utilizando la plantilla que hoy ya les voy a dejar subida con todos los videos de la semana que no los había subido. Entonces, hoy les voy a dejar todo eso ya listo. Entonces, vamos a ver. Primero, nosotros tenemos que dejar esta ecuación diferencial de segundo orden en la forma estándar, es decir, expresarlo de esta manera. A la 2t, seno de t, más o menos 2y, más 2y'. Entonces, esta es la forma estándar de esta ecuación de acá arriba. Y pues ahora lo que tenemos que hacer es un pequeño cambio de variable, por decirlo así, donde u1 es igual a y y u2 es igual a y'. Esta nos deja que el siguiente sistema, u1' es igual a y' que es u2' y u2' sería igual a la segunda derivada de y' que es todo esto, todo esto de aquí. Entonces, e a la 2t, seno de t, menos 2y', pero en lugar de y tenemos 1, más 2y', pero en lugar de y' colocamos un 2. Entonces, tenemos esto, el intervalo de definición que es entre 0 y 1. Y pues las condiciones iniciales es que u1' en 0 es negativo 0.4 y u2' en 0 es negativo 0.6. Entonces, ya tenemos nuestro sistema en la misma forma en la que lo hicimos ayer. Ahora solo hay que adaptar esto para utilizar el método. En este caso, se nos pide utilizar h igual a 0.1 y utilizar el método de RK4 para el sistema para resolverlo. Entonces, si vamos a utilizar RK4, pues lo que tenemos que hacer es definir las 4 cas para cada una de las dos. Y de las dos funciones. En este caso, esto sería igual a F1 de t, u1 y u2. Y esto de aquí sería F2 de t, u1 y u2. Entonces, ahora solamente vamos a definir las 4 cas, igual que ayer. Y de ahí, definirlas en Excel. Entonces, primero, vamos a definir el K1, u1. O sea, el K1 de la función 1. Que, pues recordemos que era simplemente h por F1 de t sub i, w1i, w2i. Y, pues, al final de cuentas, si nos fijamos, F1 de todo esto es simplemente el segundo argumento. Que es u2. O sea, que en este caso sería h por w2i. Y el K2, 1, perdón, el K1 de la función 2. Sería entonces h por F2i, w1i, w2i. Este, pues, sí, ya lleva un poco más de trabajo, porque es toda esta función de acá. Pero, lo que nos quedaría sería h por e a la 2t por seno de t, menos 2 w1i, más 2 w2i. Ahí están los K1 y el K2i, definimos el K2 de la función 1. Sería h por F1 de t i más h medios de i w1i, más el K1 de la función 1 entre 2. Y w2i más k2, perdón, K1 de la función 2 entre 2. F2 es el F1 de esto. Pero como F1 es simplemente W2i, o mejor dicho, F1 es simplemente la tercera componente, la tercera coordenada. Esto quedaría h multiplicando a W2i más K1, 2 entre 2. En general, en este problema, todos los K1, perdón, todos los K de la función 1 van a quedar sencillos de configurar, los que van a tomar un poco más de trabajo son estos, porque hay que definir esta operación en cada paso. Y el K2i, es decir, el K2i de la función 2 sería K2i de F2. De esto, del mismo argumento. 1, 2, entre 2. Entonces, recuerden que la fórmula es aquí entre, si es el mismo K, para las dos funciones diferentes, lo único que cambia es la función. De ahí, evaluarla también. Bien, entonces, F de todo esto, ¿Qué sería? Entonces, primero es E a la 2, ya no por Ti, sino por este argumento. Ti más H medios. Por seno de Ti más H medios. Esto menos, dos veces, W1i. Vamos a ver, dos veces W1i. W1i más K1, 1 entre 2. W2i más K2, 1, 2 entre 2. Bien, la técnica que les he comentado siempre, los K3 son exactamente lo mismo, pero cambiándolos, los K1 por K2. Entonces, vamos a ver. K3, 1 y K3, 2. El K3, 1 sería simplemente cambiar aquí. Y acá. Y por lo tanto, cambiar aquí. Nos quedaría entonces el K2, 1. El K2, 2. Y tendríamos entonces el K2, 2. Y aquí en esta fórmula, pues también cambia este K1, 1 de aquí, este K1, 2. Y cambian acá. Este sería 2, 1. Este 2, 2. Y 2, 1. Y 2, 2. Entonces, ahí tenemos los K3. Y los K4, K4, 1 sería H por F1 de T sub i más 1. Y luego irían W1i más K3, 1. Y W2i más K3, 2. Entonces, aquí nos quedaría H por W2i. Más K3, 2. Y el K4, 2. Sería H por F2. Y en este caso, lo que nos quedaría sería E a la 2 por T sub i más 1. Por seno de T sub i más 1. Menos 2. W1i. Más 3, perdón. K3, 1. Más 2 W2i. Más K3, 2. Y esta es la parte de carpintería, por decirlo así. Aquí ya tenemos construidas los K. Ahora, lo único que tenemos que hacer es configurarlo en nuestra... En nuestro esquema de Excel y ya pues prácticamente sale. Entonces, vamos a ver. Tengo acá. Y tengo el RK4 justo con los datos que teníamos del ejercicio de ayer. Entonces, voy a mostrarles cómo actualizar. Primero, el H. Lo cambiamos si hace falta. En este caso sigue siendo 0.1. Entonces, recuerden que para saber cuántos K necesitamos, nosotros tenemos que hacer de la fórmula B menos A entre N igual a H, despejar para N. O sea que aquí en este caso sería 1 menos 2, perdón, 1 menos 0, que es 1, entre H que es 0.1, de ahí salen los 10. Entonces, aquí no se va a modificar. Por lo tanto, esta columna tampoco. Hay que actualizar las condiciones iniciales. En este caso, para el W1 era negativo 0.4. Para W2 es negativo 0.6. Voy a corroborar. Y esta fórmula de aquí, las fórmulas que van en el W1I y en el W2I, esas no hace falta cambiarlas, porque esas fórmulas solo dependen de los K. Estas fórmulas se mantienen exactamente iguales. Aquí no tocamos nada. Lo que tenemos que modificar son todas estas fórmulas de los K. Entonces, la primera parte, que es el H por todo adentro. Eso no, el H no se toca. Vamos a cambiar esta parte de aquí. Que habíamos dicho que para el K1, 1. Era simplemente H por W2I. Entonces, por esto. Y para el K1, 2. Entonces, ese sí es un poco más complejo. Era E elevado a la. E elevado a la 2 por T. E elevado a la 2 por C9 de ATI. Pero eso afuera. A ver, sí. Por. Ceno. Aquí, lo único que podría variar es si está en inglés o en español. El. El. El Microsoft de ustedes. No sale en inglés. Tengo seno. Perdón, en español no sale seno. Porque si lo tuvieran en inglés sería sin. Entonces, seno. De T. Subí. Ok. Luego más. Dos veces. W1. Menos dos veces. W2. Tenemos esto entonces. Bien. Ya está. Ahora el K1. Perdón, el K2 de la función 1. Sería H por. Y habíamos dicho que era. El W. Según la fórmula. Es el W1I. Más. El K1, 1. Entre 2. Nos queda esto. Actualizamos esta parte de aquí. Que. Una especie de truco. Si se fijan. En todo momento. Salvo en el último. Solo en los cuatro. En el K4 va a cambiar. Pero. Toda esta primera parte de la fórmula anterior. Depende solo de T. Así que esta la puedo copiar. Entonces primero borro todo esto. La parte que depende de T la copio. Y ahora. Más. Dos por. A ver. Creo que primero era menos. Sí. Primero es menos. Tengo que tener cuidado con esos signos ahí. Dos por. Y luego era uno. Más. Dos u dos. Pero en este caso uno. Si miramos aquí en el lado. Uno. Y en este caso de aquí. Sería. W1I. Más. K11 entre dos. Entonces. Y el otro sería. W2I. Más K12 entre dos. Entonces. Es el W1I. Más. K11 entre dos. Y luego afuera de eso. Fuera de ese paréntesis. Menos. Perdón. Más. Dos por. K2I. Más. K12 entre dos. Nos queda esto. De ahí pues. La fórmula del K. De los K3. Es la misma de los K2. La copio acá. Pero. Hay que cambiar este K11. Por el K21. Eso lo puedo hacer arrastrando. O cambiando la celda manualmente. Ya está. Y. Para el K32. Copio esta. Y. Modifico. Ya no ocupo el K11. Sino el K21. Y. Este bien. No ocupo el K12. Sino el K22. Ahí está. Sí. Aquí. Aquí. Todo bien. Listo. Bien. Ahora. Con el. Permítame. Solo que. Ahorita que me estoy fijando. En el K22. Hay que modificar un poquito el T. Porque. Si nos fijamos en la fórmula. Es 2. Por T sub i. E a la 2. Por T sub i. Más h medio. No solo T sub i. Así que hay que modificar esta parte de aquí. Vamos a hacerlo ahorita. Antes de pasar a los K4. Qué bueno que lo vimos ahorita. Entonces. En el K21. No hace falta. Porque no depende de T. Pero en el K22. Sí. Entonces aquí. No es solamente T. Es más. H. Que recuerden que va fijo. Se están utilizando Excel de Windows. Entonces. Con F4. Se pone fijo automáticamente. Así no lo pongo manual. Entonces. Entre 2. Y aquí. Seno. De. Esto. Más. H. Pongo fijo. Entre 2. Ok. Y como esta fórmula la modifique. Pues entonces la utilizo también. Para modificar el K32. Y me acuerdo de. Pasar este para acá. Y este para acá. Ahí está. Ahora sí. El K41. ¿Cómo era la fórmula? Vamos a ver. K41. Era simplemente. H por W2I. Más K32. Ok. H por. W2I. Más K32. Está. Por cierto. Se lo deben de revisar. Que siempre. En los K3. Más K32. Sí. Esto siempre hay que estarlo revisando. Que no cometamos errores. Así a la ligera. Aquí por ejemplo. Hay un pequeño error. Para los K1. Si se fijan en todas las fórmulas. Siempre. Para los K de la función 1. Siempre utilizamos. En este ejemplo. El W2I. Y el K22. O sea. Siempre utilizamos las cosas de la función 2. Y aquí. Como pueden observar. En esta celda. He estado utilizando los de la 1. Entonces. Solo lo puede trasladar. Es el W2I. A ver. W2I. Y. El K22. Y aquí también. Es el W2I. K12. Y asegurámonos. Incluso. Que este esté bien. Este sí está bien. Sí. Este sí está bien. Este sí está bien. Y ahora el K41. Y ya lo definimos. Y por último. El K42. Pues. Ese lo que vamos a hacer. Es que vamos a copiar. La fórmula del primero. Y. Hola. Disculpen. Bueno. Tuve un bajón de energía. Se fue. Un ratito. La luz. Pero ya estoy de nuevo. Ok. Creo que. Aquí lo habíamos dejado. Ya corregí el archivo. Otra vez. Y. Habíamos quedado aquí. Estábamos en el K41. Y pues. Había copiado la misma fórmula. De. De momento. Ya copiado la misma fórmula. Que estaba aquí. En el K12. Perdón. De hecho. En el K41. Creo que sea. Lo teníamos. Ese era simplemente. y H por W2I. Más K31. Perdón. K32. De la función 2. Entonces. Ese estaba aquí. Y el K42. Es aquí. Donde necesitábamos pegar. Una. Primero. Aquí necesitábamos copiar. Esta expresión. De la parte de T. Que era la 2T. por seno de T. Entonces. Esa la pegamos acá. Y pues. Solo que. En ambos casos. Pues no ocupamos la T. Sino el T más 1. O sea. Este. Entonces. El T más 1. Luego más. Perdón. Menos. Todos por. Y aquí adentro va. W1. Perdón. W1. Más. El K31. Y luego afuera. Menos 2 por. El W2I. Más. K32. Ok. Entonces. Ahora vamos a trasladar. Toda esta fórmula aquí. Perdón. Eran solo. Desde aquí. Estas fórmulas. Las colocamos en todas. Y pues ya nos queda. Ahora para los errores. Primero habría que conocer cuál es la solución exacta. La solución exacta. Pues están dadas de la siguiente. Con la siguiente expresión. La voy a poner en la pizarra. A ver. Las soluciones exactas. Entonces. Para. 1. Que es la función original. Es 0.2. Por. E a la 2t. Por. Seno de 2. De t. Menos 2. Coseno de t. Si no me equivoco. Ya voy a revisar. Y U2. Pues sería la derivada. Que sería. Creo que sería 0.4. E a la t. De hecho. Creo que era 0.2. E a la 2t. Y queda. Creo que era 4 seno de t. Menos. Coseno de t. Ya voy a revisar ahorita exactamente cuánto queda. A ver. Si la función original es 0.2. Sea a la 2t. 0.2. Sea a la 2t. Por. Y seno de t. Menos 2. Coseno de t. Es el caso. La función original está bien. La otra es 0.2. Sea a la 2t. 4 seno de t. Menos 3. Coseno de t. Eso me hizo falta aquí. Menos 3. Ok. Entonces. Vamos a configurar esto en la parte de los errores. Para. Ver que tan bien salió. O que tan mal. Y ahí si descubrimos errores. Entonces. Vamos acá. Error 1. Pues ya no sería todo esto. Solo voy a dejar la parte que le estoy restando. Porque se queda así. Entonces es. 0.2 por. E. A la 2 por t. Y todo esto por. Y era entonces. Seno. De t. Menos 2 por. Coseno. De t. Perfecto. No es de error de cero. Eso está bien. Puesto que. En la aproximación. O la. El valor inicial debe ser exacto. Y la otra. Pues. Sería algo parecido. Es 0.2 por. E a la. 2 por t. Por. Y aquí entre paréntesis. Era entonces. 4. Por. Seno de t. Menos 3. Coseno. Menos 3. Por. Coseno. De t. Bueno. Aquí el error. Pues. No es exactamente 0. Pero. Cuando uno. En una computadora. O en un cálculo normal. De esto. De. No. De una precisión. Decente. Pero tampoco. Tan. Estricta. Un error del orden. De. De. Por 10 a la menos 16. Entonces. Es prácticamente 0. Esto probablemente no sea 0. Por. Debido a errores de redondeo. En el momento de hacer estos cálculos. Del mismo. De la misma computadora. Pero. En esencia. Deberían de dar lo mismo. Entonces. Bueno. Listo. Entonces. Ahora vamos a ver. Qué tan bien están nuestros errores. Parece que hay problemitas. Porque estos están quedando muy altos. Vamos a corroborar los signos y todo. Este está bien aquí. Este. E a la 2t. Por seno de. T. Aquí está el problema. Este es menos. Este es más. Ok. Realizamos las fórmulas. Es. Este más este. Está bien. Este de aquí. Mismo error. Este es menos. Este es más. Y. Aquí supongo que va a haber el mismo error. Este es menos. Este es más. Este es más. De repente aquí. Este. Este es menos. Aquí tengo los dos menos. Este de hecho es más. bastante mejoría del error. Esos signos. Hay que ponerles atención. Porque vean que. Esos pequeños cambios que solo fueron signos. Pasaron de un error. De 0.1. 1. punto algo. A una precisión aquí. De 10 a la menos 7. 10 a la menos 6. En los primeros. Y. 10 a la menos 6. En los últimos nodos. 10 a la menos 5. En estos de aquí. Lo cual es bastante deseable. Para un método. Para utilizar un método. De reenjecuta. De orden de encuentro. Que los. Los errores. Anden más o menos. Por este. Por este orden. De 10 a la menos 7. 10 a la menos 6. 10 a la menos 5. Entonces. Si quisiéramos modificar los otros métodos. Pues la estrategia sería algo similar. En las fórmulas de los W. Pues prácticamente quedan las mismas. Lo que hay que ir modificando. Es todo el resto de fórmulas. Normalmente solo falta modificar. O solo haría falta modificar. La primera fila. Y luego pues con un doble clic acá. Se pasa todo. Y también pues hay que tener en cuenta. Que si. Dependiendo del H. Y del intervalo. Puede que necesitemos. Más. Pero eso es sencillo. Si ocupamos más. Solo lo extendemos más. Hasta donde haga falta. Y sigue. Entonces por eso. Por extenderlo más. Más pasos. Por eso no hay ningún problema. Y lo importante es tener el H fijo. Aquí. Si el H está fijo. Podemos hacer tantos pasos como queramos. Ok. Solo habría que modificar. Entonces. Esta de aquí. Si quisieran modificar. Euler para sistemas. Pues en este caso. Sí habría que modificar. Los doble VI. Pero porque prácticamente. Es. Colocar la fórmula. Y de hecho. Es tan fácil. Utilizar el método de Euler. Porque vean que lo puedo modificar aquí mismo. Esto sería entonces. Esto más. Y aquí iría. F1. Que F1. Bueno. Primero voy a modificar aquí. Este es negativo 0.4. Este es negativo 0.6. Los errores. Pues luego los voy a calcular. Aquí sería entonces. Esto de aquí. Y aquí sería. Todo lo que hemos hecho. Y a la 2 por T. Ok. A la 2 por T. Y cierro paréntesis. Por seno. De T. Cierro paréntesis. Y menos 2 por. 1. Más 2 por. U2. Y creo que será todo. Sí. Ok. La fórmula de los errores. La puedo copiar. Y ponerla aquí. Solo que. Tengo que cambiar. O tengo que mejor dicho. Traer. Mis TI para acá. TI para acá. Y. Tengo 3 TI de hecho. Y por último. Traerme el WBI. Ok. Para el de lado. Pues tenemos que hacer lo mismo. Para el otro error. La fórmula es la misma. Solo tengo que cambiar las celdas. Entonces. Aquí podría hacerlo. En lugar de ir a traerlos todos. Simplemente fijarme. Bueno. Esta que celda es. Esta es B29. Entonces. Eso. B29. B29. Y esta WBI igual es. C29. Entonces. C. Entonces aquí hay un. 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 Permítame. 0.2. Vamos a ver. Los errores acá. Y los errores aquí. Aquí. En este quedaría. Esto de aquí. 4. Vamos a hacer esto. Ok. Aquí se me hace raro. El por qué. Queda diferente. Son las mismas cantidades. Vamos a ver. Así. En este da diferente. Porque no es C sub i. Es. D sub i. Ok. Y ahora sí. Los errores están. Ligeramente dentro de lo esperado. Siendo el método de Oiler. Un método no tan preciso. Pero están dentro de lo esperado. Estos errores. Entonces. Bueno. Prácticamente. La discusión. La vamos a dejar hasta ahí. L. Ya les enseñé. El uso de estos esquemas. Y cómo modificarlos. Lo vemos ahorita. Prácticamente la misma idea. Es para los normales. Por ejemplo. El RK4 normal. La fórmula del W. Se queda exactamente como está. La de los T también. La que hay que modificar. Son las fórmulas que colocamos en los K. Y el error. Modificando estas cinco. Ahí todas. Solo se pasan a los demás. El método de Heun. Por cierto. Les quería comentar que. Hay una forma alternativa. Que es también con unos K. Como el método de Rongecuta. Ahí están las fórmulas. En su hoja de fórmulas. Y en el libro. Pero en esencia es lo mismo. Y es mucho más fácil de calcular. Porque solo compro tres valores aquí. Entonces ahí pueden ver la fórmula. Son sencillas de determinar. Es igual que el RK4. Solo que son tres aquí. Ahí todo lo demás está como está. Y también. No va a hacer falta modificar la fórmula de los W. Solo los demás. Con excepción del método de Euler. Que aquí pues. Lo hacemos de un solo. Y vamos a ver. Por cierto. Esto me parece que lo he modificado. No sé por qué sigue saliendo así. Voy a volverlo a revisar. Bueno. Esto lo voy a revisar después. No sé si hay alguna pregunta. Antes de cerrar por hoy. Bien. Entonces quedamos aquí. Disculpen por el pequeño inconveniente. A media clase. Lo bueno es que pudimos terminar. Entonces. De momento pues vamos bien. No creo que haga falta tener una clase mañana. Sin embargo. Pues yo quedo pendiente a las dudas. Que logran tener con cualquier ejercicio. Voy a subirlo del capítulo 5. Si no es que ya lo subí del libro. Los ejercicios. Y esta sección de sistemas. Está en la 5.9. O sea. Después de que lleguen a los ejercicios de ronja. Los disistemas están hasta las 5.9. Entonces les voy a subir eso. Para que puedan practicar. Y así. Si suelgen dudas. Pues me las hacen y les contesto. Sobre el foro. Me parece que hay un pequeño. Un pequeño problemita con los. Con un inciso del final. Que distribuye el puntaje de manera distinta. Pero. No. Por eso no se preocupen. Las reglas siguen siendo las de la anterior. Que me parece que eran dos comentarios. ¿Verdad? Y. Y la respuesta individual. Entonces eso se mantiene exactamente igual. Aunque en ese. Aunque en el archivo diga algo diferente. La estructura va a ser la misma todo el tiempo. Esto que era un archivo que ya me pasaron. Me pasó el coordinador. Así. Bien. Entonces que tengan feliz tarde. Igual y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.